Bueno, digamos que en términos de lo que necesita una ciudad de más de 8 millones de habitantes como Bogotá, lo primero que necesita es un metro que urbanísticamente aporte valor a las zonas aferentes, que no genere impactos urbanísticos, que hagan que eventualmente activos inmobiliarios se deterioren en su valor por la afectación que pueda generar. Lo segundo, aquel metro que permita integrar el mayor número de posibilidades de viaje, el mayor número de estaciones posible y las mínimas intercambios entre los sistemas que existen en el país. Es decir, en la ciudad, perdón, el menor número de transbordos. Y un tema que no es menor y que seguramente en términos del proceso de construcción puede tomar un tiempo importante en Bogotá por efecto de la misma congestión, es el que menos impacto de tráfico genere en su operación en el proceso constructivo. Esos son creo que tres elementos básicos que habrá que ponderar frente a una decisión de metro para Bogotá. ¿Qué hacer para recuperar y darle más alternativas a los usuarios? Digamos que nosotros tuvimos el día de ayer reuniones, tanto con quienes están integrando como con otras aerolíneas interesadas también en ese mercado y en la práctica hay una información que se ha conocido por medios, hay una evaluación que está haciendo Aerocivil, que en últimas es la competente para determinar qué es lo mejor en términos de los usuarios, la misma operación de las aerolíneas de transporte en la ciudad, en el país, perdón, y adicionalmente los impactos de cualquier decisión. Ese es un tema que le completa exclusivamente a Aeronáutica Civil. Nosotros como entidad orientadora y formuladora de política somos respetuosos de sus decisiones y tenemos sobre eso un control de tutela. ¿Hay otros que actualmente el plazo no se puede volver a ampliar? Sí, lo primero es una invitación a todos los colombianos que no han hecho su renovación de licencia a que por favor se pongan en esa tarea. El Ministerio ha dispuesto, digamos, todos los canales, inclusive tenemos un aumento del número de posibilidades para que puedan hacer esa actualización y en la práctica, pues tú lo acabas de decir, el plazo no se puede extender y la invitación es a que en estos dos meses aceleremos esa actualización de licencias y se eviten después una situación complicada y es que puedan estar circulando sin licencia y se van expuestos a la inmovilización de los vehículos. Digamos que hay un portafolio de infraestructura bastante robusto desde la ANI, la posibilidad de estar en el Ministerio permite que tengamos una incidencia para acelerar también portafolios en el INVIAS y adicionalmente componentes de seguridad vial que son muy importantes en términos de la pérdida de vidas que nos está generando, digamos, una pandemia prácticamente que estamos teniendo en nuestras carreteras ya a nivel mundial. Hay una posibilidad y adicionalmente incidir sobre todo en el tema de movilidad urbana. Creo que estar en esa cartera es una ventaja importante para poder trasladar a municipios y territorios las bondades de pensarnos la movilidad como un ejercicio de movilidad sostenible que tiene en cuenta consumo de suelo, consumo de espacio y consumo de tiempo. Gracias por ver el video.